A tan solo seis meses de su creación, un grupo folclórico sonzoneño fue invitado a un festival del orden nacional. Se trata del grupo folclórico Yimalá, el cual hace parte de los procesos artísticos de la Escuela de Música Municipal. La agrupación folclórica surge, digamos, viendo el potencial que tenemos de instrumentos en la Escuela de Música, con el apoyo de la administración municipal y la dotación de los mismos instrumentos. Trabajamos ritmos de la región Caribe, Montes de María, Departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y también parte del río. Entonces, por lo general nosotros estamos haciendo más ritmo de tambores y no tanto enfocados a la parte de vientos. El grupo folclórico no ha participado en eventos fuera del municipio, todos han sido dentro del municipio apoyando diversos programas y eventos, tanto de cultura, de deporte, de teatro, de juventud. Entonces, todo ha sido como más focalizado en la parte urbana y no hemos tenido ninguna presentación fuera del municipio. Pese a ello, lo expuesto durante estos meses les hizo acreedores a una invitación para participar del trigésimo Festival Nacional de Bullerengue, el cual se realiza anualmente en el municipio de Necoclí, Uraba Antioqueño. Hicimos el enlace con las personas de Necoclí y vieron nuestro trabajo con unos videos que teníamos grabados también con Sonson TV. Entonces, vieron que había mucho potencial y que teníamos con qué trabajar y dado a esto surgió la invitación de asistir a este certamen nacional tan importante en cuanto a la música bullerengue. La verdad da mucha satisfacción, da mucho orgullo, da mucha felicidad poder asistir a un certamen de esta talla y digamos, como lo dije anteriormente, no es música que es de nosotros pero que la hacemos nuestra y que buscamos como potenciarla en ese sentido y nos hemos enfocado y focalizado más a ese tipo de ritmos, a lo que es el bullerengue y los ritmos más de río. Entonces, en este certamen vamos a participar con los tres aires de bullerengue, que son bullerengue sentado, bullerengue chalupa y bullerengue fandango. Y la verdad estamos muy motivados, tanto los del grupo, tanto la escuela de música y esperamos también la motivación en cuanto a todo el tema cultural y desde la Dirección Técnica de Cultura de la Administración Municipal, contando con el apoyo para asistir a dicho certamen tan importante. Dicho festival se estará llevando a cabo durante los días 12, 13 y 14 del próximo mes de octubre. ¡Suscríbete al canal!